Oigan ahí está un grupo de chicos, vamos a mostrar mi nueva canción, a ver cuál es su reacción Venga muchachos, les muestro mi nueva canción y a ver qué les parece, ya Vamos a ver, si te gusta la música electrónica, la chicha Te imaginas algo fusionado Si está, está potente la música la verdad Nunca he escuchado, es un nuevo ritmo la verdad que si me gusta ya ¿Te gusta la música electrónica? Si, si ¿La chicha? Más o menos ¿Te imaginas algo combinado? Si he escuchado algo combinado Si está potente, la mezcla está, una mezcla brutal Si está, si está, si está, si me gusta Qué pedra esta canción Por último, si me sigues en cualquiera de mis redes te doy 10 dólares Si, si está buena, si está buena Para que los sueños que utilizaste están buenos ¿Te gusta la música electrónica? Si ¿Te has imaginado una combinación con chicha? Nunca Nunca imaginé la combinación de las dos músicas, oiga ¿Has tenido de pronto tú alguna pelada que te ha utilizado? Pero te ha utilizado y te ha dejado porque eres pobre Pobre ¿Te ha pasado? No, no, sí, sí, una vez, una vez sí, 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 sí me pasó Pero ya, ya ha superado ya Si me sigues en Instagram, en Facebook o en cualquier red social te ganas 10 dólares Ahorita ¿Has tenido alguna pelada de pronto que ha abusado de ti Y que te dejó solamente porque no tienes plata? No, nunca, gracias a Dios Pero ya te ha de pasar No, no les digo ¿Te gusta la música electrónica? Si ¿La chicha? ¿El folclor? Tal vez ¿Te imaginas algo combinado de los tres? No ¿Tiene que chicha? Listo, sí me ha seguido, así que le vamos a dar los 10 dólares Gracias ¿Qué te vas a comprar con eso? Trago ¿Qué te vas a comprar con eso? ¿Qué te vas a comprar con eso?